Hoy le presentamos a llamar a esta pelea Primer día Primer día Ah, primer toque Trum Ah, alguien lo cogerá Ah, alguien lo cogerá Segundo toque Segundo toque Trum Que nadie lo coge Ese toque Trum Trum Mmm Tendré que yo Cuarto toque Trum 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 Tendrí que yo Cordum 10 Rú Tendrí que yo